El equipo de médicos del Dr. Abel Cruz visita su ciudad. Recuerde que hay exhibiciones de libros este miércoles 5 de agosto en Cancún. Hotel Radisson, Hacienda Cancún, Avenida Nader, número 1, Super Manzana 2A, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. El jueves 6 de agosto, Mérida, Hotel Caribe, calle 59500, por el centro, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. El viernes 7 de agosto, Mexicali, Hotel Colonial, López Mateos, 1048, esquina Calafia, por el centro cívico, de 7 a 2 de la tarde. El mismo viernes 7 de agosto, Villahermosa, Hotel Miraflores, Zona Luz, en el centro, de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Sábado 8 de agosto, Tijuana, Hotel La Villa de Zaragoza, Madero 1120, entre la calle 7 y 8, atrás del Hayalay, de 5 de la mañana a 2 de la tarde. Sábado 8 de agosto también, Tuxtla Gutiérrez, Hotel del Carmen, segunda avenida Sur Poniente, número 826, en el centro, a dos cuadras de la Plaza de la Marimba, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Martes 11 de agosto, Ciudad Juárez, Hotel Continental, calle Sebastián Lerdo de Tejada, 112 Sur, en el centro, de 7 a 2 de la tarde. Para su comodidad, en el área metropolitana, tenemos dos centros. Ciudad Neza, Avenida Pantitla, número 60, esquina con letras, en la colonia Palmas. Tlanepantla, Morelos 3, despacho 18, segundo piso, a media cuadra del Jardín de la Diana. Estos dos centros con un horario de 9 de la mañana a 4.30 de la tarde. Y recuerde, dirección de la salud, Oaxaca, número 23, en la colonia Roma, a media cuadra del Metro Insurgentes, casi esquina con Puebla, México DF, donde usted encuentra a su médico de cabecera, el doctor Abel Cruz. Síganos llamando, 55252870. Bueno, pues ya escuchamos al Enseo Cuauhtémoc Cruz, que nos dio la información sobre dónde van a estar los médicos de Bionatura este fin de semana. Pero tenemos un motonal de llamadas, jóvenes. Claro que sí, doctor. María de los Ángeles Hernández, 65 años de edad, pesa 49 kilogramos, mide unos 52, y tiene inflamación de estómago y gases frecuentes precisamente por la mañana. Bueno, yo le recomiendo a nuestra amiga que se tome una cucharadita de aceite de oliva, por supuesto, en ayunas, y un té de hierbabuena con hinojo 10 minutos antes de cada comida, pero mastique bien su comida. Bien, hay que un correo del señor Guadalupe Garza, dice, a mi esposa le salieron muy altas las transaminasa en un examen de sangre del hígado. ¿Qué nos recomienda para bajarlas? Hay que verla, hay que ver para ver qué problemita tiene, si es un proceso directo del hígado, o es un problema de vesícula u otras cosillas. Algo que le puede ayudar es tomarse un tecito de vinca per vinca, y que no tarta muy bien, nada no es cierto. Un tecito de vinca per vinca con tomillo, y le puede agregar boldo. Un litro de aire de este te le va a ayudar, que se ponga barrito en el vientre, no puede tomar alcohol, café, tabaco, no se puede automedicar, es algo muy importante. Y lea un libro mío que se llama Salud y Energía para tu Hígado. Señor doctor, tenemos más llamadas, Juliata González, la señora tiene 48 años de edad, 63 kilos de peso, 1,48 de estatura, padece insuficiencia renal, se le sube mucho el fósforo, ¿qué le puede recomendar para bajar esto? Hay que verla, yo le recomiendo a nuestra amiga que se tome un licuado, que lleve nopal, papaya y toronjil, licuadito, se lo tome diariamente, pero sí, sería muy interesante verlo. Bueno, y por otra parte, dice Genaro Cruz García, doctor, por favor, ayúdeme a resolver mi padecimiento, el cual es el siguiente, se trata de una neurodermatitis atópica, causada por el látex del condón, la cual hace que después de tener relaciones con mi novia, al día siguiente, una parte de mi pene está rosada, no tengo otro síntoma, por favor, ayúdeme, ya fui al médico, pero no tuvo mucho efecto lo que me recomendó. Bueno, obviamente lo que tiene que hacer aquí es buscar un preservativo que no le cause tanto problema, y la otra, utilizar un lubricante antes de ponerse el preservativo y ya no va a tener problema, nada más que estén en cuidado, no se va a salir el preservativo, ya se amólo, ¿no? Muy bien, hay un correo de Miriam, Panamá, dice, buenos días, doctor, tengo 29 años, hablo de Nuevo Laredo, peso 62 kilos y vino 1.59, mi pregunta es ver si me puede ayudar, sufro de inflamación en el vientre y dolor casi todos los días, he consultado a varios médicos y solo me dan antiinflamatorios, fui operada para no tener más hijos hace 7 años, ¿qué me recomienda? Se lo agradecería mucho. Hay que verla, le recomiendo a nuestra amiga, por favor, que tome un tecito de fenogreco con sanguinario en litodiario, consuma mucho juguito de uva, pero sí sería importantísimo verlo. Así es, doctora Angélica Martínez, 43 años, 63 kilos de peso, tiene un dolor de cabeza y le duele mucho la nunca, se siente muy, pero muy cansada. Que use cuello ortopédico blando para dormir y aparte un té de laurel con encino, pero sí será interesante el verlo. Y la invitación antes de despedirnos es a que se una a estas filas de soldados de la salud a través del libro de Sinox, Antioxidantes del doctor Abel Cruz, un libro que ya lleva cinco ediciones, que se lo recomendamos ampliamente, un antioxidante natural efectivo y voceros de la salud estarán llegando hasta la puerta de su casa con este mensaje de Bionatura, obviamente con la gorra y la playera. Atiéndalos un momento, a usted le va a beneficiar muchísimo. Gracias por su atención y hasta mañana. Melisa. Bueno, pues yo también ya me despido y les recuerdo rápidamente los teléfonos, 01-800-832-8908, que es la alada sin costo. También está la línea de la salud que es el 55-25-2870 o el correo electrónico Bionatura, canal 34, arroba yahoo.com.mx. Puede ir también directamente a Oaxaca 23 en la colonia de Roma y puede encontrar ahí todos los libros, son 339 ya disponibles y vienen más todavía. Bueno, yo me despido, muchas gracias y hasta mañanita y vamos con el licenciado. Gracias, pero también recuerde que puede ir a Oaxaca 23 el domingo, por supuesto, encuentra abierto de 8 de la mañana a 1.30 de la tarde para su comodidad y recuerde que ahí encuentra todos los dominguitos a la doctora Gregoria Cruz Hernández y recuerde que también están los domingos de promoción, los libros, la Biblia y la botica del doctor Abel Cruz. Con estas buenas noticias yo me despido y nos vemos mañana. Recuerde que la parte más importante de la vida es su salud. No se le olvide hablar de alergias, es hablar de un padecimiento común. Lea mi libro, Alergias, Medio Vaso, Judo.